He dado chicos muy motivados y con ambición de que empiece este partido con ganas. Sabemos que nos jugamos mucho de cara a la clasificación y tenemos que conseguir esta victoria para ponernos un poquito mejor, subir un par de escadones en esta tabla clasificatoria. Observar los cambios del rival, que cambió de entrenador hace unas fechas. Están jugando muy bien de forma combinativa, es un equipo que llega con mucha facilidad arriba, que genera bastante y además tiene un buen porcentaje de acierto, con lo cual tendremos que trabajar en defensa. Lo hemos hablado y lo hemos trabajado mejor que otros días, tenemos que trabajar defensivamente mejor. Y luego atacar en la línea que nosotros estamos atacando. Siempre generamos, conseguimos ocasiones de gol. Ojalá pudiéramos estar tan acertados como el otro día frente a Palmaflor. Si tengo algún jugador de vuelta, sí. Chicho Bogliotti se une al grupo después de un par de semanas que ha estado de baja, pero perdemos varios jugadores por lesión de la semana pasada. De todas formas, tenemos jugadores suficientes para afrontar este partido. ¿La baja para este partido cuál sería? Bueno, tenemos varias bajas. Ricardo Román se está terminando recuperando un problema muscular. Finiño, que cayó lesionado y boroboro en el partido frente a Tomayapo, no van a estar. Intentaremos recuperar lo antes posible a ver si para el próximo frente a Real Santa Cruz nos pudiéramos recuperar por lo menos a uno o dos de los tres.